Genial, gracias. Bueno, pues yo un poco continuando con lo que comentaba Juan y un poco aprovechando como excusa el iniciamiento de Business Central, quería un poco comentaros dos áreas que yo veo claras de oportunidad alrededor de Business Central que pueden un poco ayudarnos a ampliar el perímetro de los proyectos que hacemos con Business Central, que bueno pues al final yo creo que es objetivo de todos, pues además los típicos clientes donde implantamos la gestión financiera, gestión comercial, almacén, etcétera, pues un poco salir de esa área y tratar de buscar oportunidades adicionales dentro de la compañía que nos ayuden a generar más revenue dentro de los clientes. Entonces, una de las áreas donde claramente yo veo un potencial y no quiero entrar mucho tampoco en detalle porque ya he visto que en la agenda tenéis mañana una sesión específica de Power Platform, pero de hecho voy a cambiar un poco en orden y me voy a ir a esta diapositiva. Sabéis que con el licenciamiento de Business Central en Nube concedemos, otorgamos a los usuarios derechos de uso de Power Platform, que os cuento un poco qué es. Pero esto yo creo que es importante y es bueno que lo conozcáis todo porque Power Platform tiene una capacidad de ser capaz de resolver problemas muy amplios y muy variopintos dentro de las empresas y nos puede ayudar a tener conversaciones mucho más allá de las que podamos estar teniendo típicamente. Fijaros, esta diapositiva un poco está en la guía de licenciamiento de Business Central, no os estoy enseñando probablemente nada nuevo a ninguno de vosotros, pero la quería enseñar un poco para que veáis cómo básicamente todas las licencias que son tanto Essential como Premium estarían en la columna de la derecha, o sea, tienen unos derechos de uso muy amplios de Power Platform en el sentido de que nos deja crear aplicaciones personalizadas, ejecutar flujos de Power Automate, utilizar conectores de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Y las licencias Team Member de Business Central tienen algunos derechos de uso un poco más limitados en la línea de la licencia Team Member, pero que también nos pueden habilitar escenarios muy interesantes dentro de las compañías. Entonces, para aquellos que nos conozcáis un poco tanto Power Platform, ahora que sabemos que los clientes que adquieren en Business Central ya tienen licencias incluidas. Os cuento un poco en qué consiste. Yo creo que el componente mejor conocido dentro de Power Platform es Power BI, es un componente que lleva mucho más tiempo en el mercado y que claramente hay muchas compañías que están utilizando, muchos de vosotros lo conoceréis. Nuestro objetivo con Power BI, cuando lanzamos la solución al inicio, era democratizar el análisis de datos dentro de las organizaciones. Poder convertir a cualquier individuo en un analista de datos que fuese autónomo a la hora de configurarse informes, acceder a la información, crear dashboards, etcétera, etcétera. Eso yo creo que en buena medida es algo que, aunque nos queda, sigue quedando recorrido, es algo que hemos conseguido en buena medida. Y ahora un poco a nuestras aspiraciones poder llevar esa misma filosofía, ese mismo concepto a otras áreas. Fundamentalmente a un área que es el desarrollo de aplicaciones. Aunque os parezca como muy ambicioso, muy aspiracional, queremos convertir a cualquier ciudadano en un desarrollador de apps y que cualquiera pueda crear una aplicación para su dispositivo móvil, que puedan utilizar y que pueda compartir con otros empleados de la compañía. Con Power Automate, poder convertir también igual a cualquier individuo tenga conocimientos técnicos o no en un creador de workflows, un automatizador de procesos que nos ayude a digitalizar procesos dentro de las compañías y llevar la digitalización, pues mucho más allá de donde normalmente la podemos llevar. Y Power Virtual Agents, pues un poco el homólogo en la parte de construcción de agentes virtuales. Entonces, esto es lo que llamamos Power Platform y es un poco lo que los analistas denominan como nuestra plataforma de low-code, no-code. Una aplicación, la plataforma donde podemos desarrollar sin utilizar código o con muy poca parte de código, que está, por supuesto, perfectamente integrada con Office 365 y que nos permite extender Office 365, procesos de Office 365, pero también de Business Central, ahora veréis por qué, a través de los conectores y aprovechar la potencia de Azure, de Dynamics 365, etcétera, para construir aplicaciones que vayan un poco más allá. Hay una serie de pilares dentro de Power Platform que son los que lo convierten en una plataforma única y que le dan muchísimo sentido. Ya hemos hablado, porque la pregunta que nos habéis hecho antes viene muy a colación, uno de esos pilares es Common Data Service. Common Data Service es nuestro servicio de datos en software como servicio. Ese es el servicio de datos que ya utiliza la familia Customer Engagement. Todo lo que tiene con Customer Service, etcétera, ya utiliza Common Data Service y el objetivo es que Common Data Service se pueda convertir junto con Common Data Model en el estándar de datos claramente de Dynamics 365, pero abierto a que el resto de industria lo pueda estar utilizando. Otro componente fundamental de Power Platform son los conectores de datos. Ahora os contaré que hay un conector de datos específico para Business Central, que es el que nos permite poder explotar la potencia de Power Platform aprovechando Business Central. Un conector que además tiene un montón de características muy interesantes, pero lo bueno de Power Platform es que contamos con 300 conectores dentro de la caja. Conectores que se hablan con Business Central, pero que también se hablan con CRM, con la parte de Sales, Service, que se hablan también con soluciones de terceros, como puede ser SAP, SAP. Sabéis que muchos nosotros tenemos clientes en un modelo que históricamente habíamos llamado Hub & Spoke, donde tenemos centrales que trabajan con SAP, filiales que trabajan con Business Central. La conectividad de los dos sistemas siempre ha sido algo que se nos ha preguntado. Bueno, pues tener un conector para SAP nos ayuda a facilitar esa integración. Tenemos conectores con Salesforce, tenemos conectores con bases de datos Oracle, bases de datos MariaDB, lo que es MySQL. Bueno, hay, ya os digo, como 300, algunos que tienen que ver con servicios muy conocidos o servicios muy concretos de nube y otros que tienen que ver más con servicios más genéricos. Y además estos conectores pueden trabajar tanto en on-premise como en nube. Es decir, podemos estar conectando sistemas on-premise o sistemas en nube y gobernar todo directamente desde la nube. Y luego algún componente adicional que no me da mucho tiempo a hablar de ellos, como es, sobre todo muy interesante, iBuilder. Podemos estar ayudando a las empresas que tienen implantado Business Central a hacer sus primeros pinitos con la inteligencia artificial de la mano de un Power Platform. Y os pongo un ejemplo. Uno de los modelos de inteligencia artificial que ya se encuentran definidos en iBuilder es un modelo de clasificación binaria que llamamos. Que es el modelo que típicamente utilizamos. Imaginar que tenéis un área financiera que hace un cribado de cuentas para concederles un riesgo financiero y poder hacer negocios con ellos. Y tenemos todo un histórico de clientes con sus datos que después con el paso del tiempo hemos comprobado si han sido morosos o no lo han sido. Son compañías que suponían un riesgo, que igual no teníamos predicho, pero que lo han sido, y otras que no. Bueno, pues podemos, de una forma muy sencilla, un neófito o cualquiera lo puede hacer, darle los datos a iBuilder de aquellos clientes que históricamente fueron buenos pagadores y cuáles no. Y que a partir de ese momento, a través del conector de Business Central, cuando creamos un cliente nuevo en Business Central, se dispare un disparador, preguntemos al algoritmo que iBuilder va a entrenar automáticamente con esos datos de ejemplo y nos pueda dar un indicador en la ficha de cliente de Business Central que diga si el cliente es propenso al impago o no. Este es solo un ejemplo de qué cosas podemos hacer de inteligencia artificial con la plataforma y es acercar mucho este tipo de tecnología, por ejemplo, a una compañía pequeña que en muchos casos igual no se le puede permitir tanto. Entonces, básicamente, Business Power Platform nos abre la posibilidad, ya veis, este ejemplo de iBuilder yo creo que es muy clarificador. Nos puede sacar un poco del nicho habitual y empezar a ofrecer al cliente una serie de servicios, extender los procesos de negocio mucho más allá del core de Business Central y poder llegar prácticamente a cualquier parte de la organización automatizando procesos de negocio que estén totalmente pegados al ERP o que no estén pegados al ERP pero que con Business Central podemos automatizar. Una de las, además, una de nuestras intenciones, de nuestros objetivos con Power Platform es poder llevar la digitalización de los procesos de negocio mucho más allá de donde lo hemos podido hacer tradicionalmente. Muchas compañías siguen manteniendo muchos procesos manuales o poco digitalizados en muchos casos o bien porque no hay una solución de negocio que pueda cubrir su necesidad o bien porque la solución de negocio que lo cubre el coste no justifica el ponerla en marcha. Y normalmente tiene muy bien digitalizado los procesos típicos como es la gestión financiera, las compras, las ventas, la gestión de almacén, pero igual hay procesos dentro de las organizaciones que tienen que ver, yo que sé, pues con reclamaciones de clientes, con problemas de, yo que sé, de defectos en materiales, mil cosas, accesos a un centro logístico, cosas así, que no están bien resueltas y que Power Platform no se habilita a digitalizarlos. Entonces, bueno, no me entiendo mucho más aquí, sí comentaros que, y probablemente todos lo sabéis, pero por insistir un poco más en esto, como parte de Power Platform, contamos ya con un conector para Business Central que existe tanto para la versión Nube como la para versión On-Premise, es decir, podemos utilizar Power Platform, aunque las licencias en el modo On-Premise no están incluidas como parte de licenciamiento, sí en el caso de la Nube, pero existe un conector tanto para On-Premise como para Nube que podemos utilizar tanto desde Power Automate como desde Power Apps, además desde Logic Apps. Logic Apps, para aquellos que no los conozcáis, es como el hermano mayor de Power Automate, Logic Apps pertenece a la familia, forma parte de Azure, es un servicio más de Azure, mientras que Power Automate es un servicio de Power Platform, son prácticamente gemelos y, bueno, hay algunas características que los diferencian y por eso en Alcosena decidimos utilizar uno u otro, pero son prácticamente equivalentes. Entonces, contamos con el conector tanto para Power Automate como para Power Apps, aquí no tengo las características, pero es un conector bastante extenso que nos permite prácticamente identificar cualquier acceso a datos, modificaciones altas de registros, etcétera, dentro de Business Central y que eso provoque un trigger, un evento en Power Automate o en Logic Apps y que a partir de ahí podamos estar automatizando procesos. Y luego desde Power Apps exactamente igual, podemos estar pintando aplicaciones móviles donde es muy típico crear aplicaciones móviles orientadas a la tarea, que para un conjunto de usuarios quizás que tienen que hacer con algunas tareas muy concretas y queremos simplificarle la interfaz, podemos construir cosas en Power Apps que conecten con Business Central y hagan acciones dentro de Business Central. Otra cosa interesante, el conector de Business Central está preparado para que todo lo que tiene que ver con autorizaciones, procesos de aprobación dentro de Business Central estén delegados en Power Automate. Power Automate tiene unas herramientas específicas para todo lo que tiene que ver con gestión de aprobaciones y el conector además está pensado para que eso sea así, para que cuando tengamos procesos de aprobación en la parte de clientes, pedidos, etcétera, eso pueda saltar a Power Automate y podamos hacer las acciones de aprobación en Power Automate. Entonces, bueno, nos abre una posibilidad de salirnos del proyecto tradicional de Business Central y trabajar en otra línea. Otra oportunidad que no quería dejar de comentaros y que ha comentado Juan ya es, sabéis que con el nuevo licenciamiento ahora tenemos un modelo que se llama de licenciamiento a la carta. Hemos pasado del modelo de planes a uno que le han puesto a la carta o le hemos puesto a la carta en Microsoft, donde básicamente los clientes pueden adquirir unas licencias base y esas licencias base los pueden complementar con productos adicionales con licencias de attach, con licencias que de alguna forma por un precio muy inferior a la licencia regular les permiten complementar su funcionalidad. En el caso de Business Central, bueno, conocéis perfectamente, contamos con tanto Premium como Essential, los precios que están aquí son los típicos que tenemos en las diapositivas que no corresponden para nada con los que luego manejáis vosotros en CSP. Los precios que tenéis vosotros en CSP normalmente son muy inferiores a los que yo tengo aquí, pero los conocéis vosotros perfectamente. Premium y Essential, tanto Premium como Essential, esos usuarios Premium y Essential los podemos completar o les podemos agregar una licencia attach de Sales Professional o de Customer Service Professional. De tal manera que podemos estar agregando características de Sales, de SFA, de Salesforce Automation, de CRM para ventas o de CRM para atención al cliente sobre la funcionalidad que tenemos de Business Central. Esto yo creo que, bueno, nos abre la posibilidad de hacer esos proyectos por un costo más ajustado en el área de ventas y de Customer Service. No era mi intención hoy explicaros un poco, Juan ya lo ha introducido un poco, claramente nuestros clientes, tanto la parte de ventas como de Customer Service son áreas que cada día están más en el foco de la gestión de sus compañías y que a los directores generales les preocupa cada vez más que funcionen de una forma adecuada. Y estas herramientas un poco lo que vienen es a ayudarles a realizar una serie de beneficios, tanto en el área de ventas como de atención a clientes en todas las compañías. Os he pegado aquí, yo me imagino que compartiréis luego las diapositivas. De todas formas, yo creo que estas diapositivas son públicas, son los elevator pitch que tenemos para iniciar una conversación con un cliente y un poco con los mensajes claves que un poco podemos manejar y que pueden enganchar con los, ya veis aquí un poco los roles, pues con directores generales, líderes de marketing, finanzas y IT de las compañías y de ventas. Bueno, pues una serie de mensajes claves que nos pueden ayudar a posicionar la solución de ventas. Claramente en ventas, pues lo que vamos a un poco a vender es que vamos a ayudar a los vendedores a ser mucho más productivos, a convertirlo, lo comentaba Juan, a convertir. Normalmente los CRM han sido entornos de entrada de datos, muy reactivos, que básicamente utilizábamos en las organizaciones para que la dirección general supiera cómo íbamos en la parte de productividad, cómo íbamos en cuanto al cumplimiento. Y ahora no, ahora el foco está en que sean herramientas muy ligadas a la productividad personal. Es decir, que ayuden de verdad al vendedor a ser más productivo y que exijan de ellos el menor tiempo posible. Ahí la inteligencia artificial está cubriendo, jugando un papel fundamental. En Sales Professional hay algunos ejemplos de cómo hemos embebido inteligencia dentro de las soluciones, que ayudan a un comercial a recordar eventos importantes, a atender a los clientes más relevantes, a no dejar pasar oportunidades, a gestionar su correo electrónico, sus citas de una forma mucho más óptima, etcétera, etcétera. Hacer que los ciclos de ventas sean más cortos y que podamos ver resultados de una forma más inmediata. Entonces, bueno, estos son un poco los mensajes fundamentales. Yo creo que están en el top mind de las organizaciones típicas que normalmente hacen proyectos de business central, organizaciones medianas pequeñas, que están viendo claramente que tienen que profesionalizar su fuerza de ventas. Y en la parte de Customer Service, tanto lo mismo, os dejo aquí un elevator pitch. Yo entiendo, sé que hay colgadas en en Partnerships, etcétera, presentaciones en esta línea que nos ayuden un poco a posicionar. La licencia, yo os decía, es otro de los attacks que tenemos, pero sobre todo en la parte de Customer Service, lo que vemos que preocupa más a las organizaciones y a los jefes de servicio, CEOs y CEOs que nos encontramos en las organizaciones es que el servicio es una parte cada vez más importante, un diferenciador claro. En un mundo en el que está todo globalizado y convertir en precios o en productos es cada vez más difícil porque es muy difícil diferenciarse en precio o en producto. El diferenciador es el servicio y tener un servicio personalizado y de calidad es lo que hace que en muchas ocasiones el cliente vuelva, repita con nosotros y vuelva a comprar. Entonces, servicio personalizado, aquí nuevamente la inteligencia artificial juega un papel muy relevante en el sentido de que la herramienta nos va a ayudar a entender al cliente, saber cuál es su histórico y poner en marcha un servicio personalizado, además de ayudar a los equipos a dar un mejor servicio a nuestros clientes. Entonces, quedaros con que estas son dos oportunidades de negocio. Os he puesto aquí una comparativa porque en el área de Sales y de Customer Service tenemos dos ediciones, Professional y Enterprise. La edición Professional es la que está disponible como attach para Business Central, pero luego hay una versión Enterprise. Ambas están integradas con Business Central. Es decir, un cliente que decida desplegar Dynamics 365 for Sales o Dynamics 365 Sales, que es como se llama ahora, junto con Business Central, lo puede hacer tanto con Professional como con Enterprise y ahí también puede haber una oportunidad. Podemos tener clientes que igual empiezan con una necesidad que cubre Professional, pero con el paso del tiempo pueden necesitar Enterprise y podemos tener una extensión de proyecto por ahí, un upselling de licencias, etc. Yo he puesto aquí una comparativa, sobre todo por destacaros una cosa. Es cierto que tenemos dos ediciones, Professional y Enterprise, pero si os fijáis no hay tanta diferencia, no hay demasiadas cosas que se nos queden en Enterprise. Y con Professional seguro que podemos plantear un proyecto, para aquellas organizaciones que no han manejado un CRM nunca, seguro que con Professional podemos plantear un proyecto de base, que le ayude a la compañía a empezar a sacar, obtener valor de un proyecto CRM tanto en un área como en la otra. Entonces, ya veis aquí que al final, bueno, pues hay algunas bolitas que tenemos en el área de Enterprise y no en Professional. Muchas veces son capacidades muy ligadas a, por ejemplo, Unify y Service Desk, que son características que veremos solamente en proyectos muy complejos, con un volumen de usuarios muy alto y que tiene sentido que no estén en la licencia en Professional y que estén en Enterprise. Bueno, en cualquier caso ya os digo que podemos tener proyectos que empiecen en el Professional y aunque luego que hacen una pequeña migración, migraron los Enterprise y trabajar en Enterprise tanto para la parte de Customer Service, que tengo en la parte izquierda, como en la parte derecha. Y por mi parte eso era todo. Nos quedan unos cuantos minutos para preguntas, si os parece. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Hay un poquito de eco, pero ya, ya está bien. Gracias, Juan y gracias, Diego, por las presentaciones. Diego, te voy a trasladar un par de preguntas que veo en el chat, ¿vale? Una ha sido ya respondida, pero preferiría que la respondieras tú. Isaac en Revilla y dice, ¿esos Attach, existe algún tipo de limitación? ¿Se puede comprar cinco Business Central Cloud y diez Attach de Sales Professionals para otros usuarios de la compañía? Vale, pues no, no, no se puede hacer eso. Las licencias de Attach tienen que adquirirse para el mismo usuario nominal que tenemos licenciado con Business Central. Es decir, solo sirven para un usuario que ya tenga una licencia base de Business Central. Si tenemos, imaginaros, un director financiero que tiene una licencia esencial de Business Central y luego tenemos un director comercial que no necesita utilizar Business Central, pero que quiere utilizar la parte de Sales. No podemos adquirir el Attach sobre la licencia del director financiero, sino que tenemos que adquirir una licencia completa de Sales para el director comercial. Sin embargo, si tenemos a alguien que trabaja en el área de compras y que necesita trabajar también en el área de ventas y que necesita trabajar en el CRM, ¿por qué hace pedidos en Business, en el RP, perdonadme? ¿Por qué hace pedidos en Business Central y al mismo tiempo lleva la gestión comercial de los clientes? En ese caso sí podemos utilizar el Attach para que el usuario que tiene Business Central y que gestiona pedidos tenga una licencia de Sales a través del Attach. Ok. Fenomenal. Siguiente relacionado con esta pregunta es ¿y usar Team Member más Attach? No, no se puede utilizar. No hay Attach para Team Member ni para Device tampoco. Los Attach solo están disponibles para Essential y Premium. Vale. Fenomenal. Vuelvo un poquito atrás porque me he saltado a un par de preguntas. Papam, papam, papam. Isaac también pregunta, en base a esta respuesta, esto no ocurre con otros productos como el de Recursos Humanos y Sales, ¿no? No sé muy bien a qué te refieres, Isaac, o cuanto a que no tenga Attach. Ah, vale. Ah, ha entendido. Vale, vale. Vale. Silvia Alfaro, sale un poco de esto, pero bueno, si tenéis respuesta tanto tú, Juan o Diego, si no, bueno, ya la canalizaremos. Buenas tardes. ¿Para cuándo la unificación de Partner Source con Partner Center? Yo lamento, no sé si Juan, tú tienes info, yo ahí no tengo respuesta a eso. Yo tampoco. Vale. Silvia, intentamos, bueno, averiguar. Lo que sepamos lo compartiremos con vosotros, sin problema. Marcelino Pacheco, decía una pregunta. ¿Existen apps demos para probar con Business Central y ver cómo funciona? Entiendo muy bien, Marcelino. Entiendo que se refiere a trials de profesional. Ah, vale. Entiendo que se refiere a abrir una trial de Business Central y una trial de Sales Professional. Ahora mismo no está, que aquí hablo de un poco, tendría que chequearlo, pero vamos, al 90%, creo que no podemos abrir una trial de profesional. Pero dejadme que lo chequee y a través de QBS canalizamos la respuesta. Sí, 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 sí. Hay muchas aplicaciones de ejemplos. Gracias, Marcelino. Me refería a si hay aplicaciones ya hechas en la plataforma de Microsoft para ir probándolas y ver esa funcionalidad que dicen que se puede hacer y todo lo que se puede hacer. Ejemplos de cómo funcionan y ver cómo funcionan y demás cosas. ¿Te refieres a Power Platform? Sí, correcto. Vale, vale. Sí, sí. Hay muchas aplicaciones de ejemplo. Hay muchas. Intento conseguir el enlace a los recursos y os las enviamos. Pero, fijaros, algunas de las cosas que hemos hecho han sido, no sé si se habrá llegado, y de hecho está en la web nuestra pública. Os paso el enlace a través de QBS. Bueno, ahora un poco con COVID, cuando nada más empezar la pandemia, vimos que había una necesidad en las organizaciones muy importante de estar conectado con los empleados y un poco monitorizar los casos de COVID dentro de cada una de las organizaciones y tener recursos de los empleados, etc. Fuimos muy ágiles, muy rápidos y publicamos una plantilla de aplicación en la web para poder utilizar, para tener una aplicación de gestión de emergencia para COVID. Entonces, esa es una de ellas, pero hay otras muchas que se pueden utilizar para aprender. Pero, una de las cosas difíciles que tiene Power Platform, de las buenas pero difíciles, es, ¿hay tantos escenarios que podemos enfocar con Power Platform? Yo os podría contar historias que, yo trabajo más en cuentas enterprise, pero os podría encontrar cosas que me encuentro en clientes que llego y que me sorprenden diciéndome que tienen cosas hechas en Power Platform, que sirven para gestionar de las cosas más variopintas de la, o sea, no estamos hablando de un producto que vaya enfocado a un conjunto de cosas muy concretas de nicho, sino que su ámbito de aplicación es hiper extenso. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco también, nos tenemos que educar y estar muy abiertos y prácticamente cualquier cosa que nos cuente un cliente, pasarla por el tamiz de Power Platform y ver si es algo que podemos ayudarles a gestionar o no con eso. Pero, a través de QBS os intento pasar algún recurso que tenemos con ejemplos. Vale, fenomenal. Gracias, Diego. Fernando Zárate hace un comentario y dice, buenas tardes, la integración entre Business Central y Sales y Services se ha mejorado y se pueden añadir más entidades de las estándar. Digamos que esto es un comentario que quede claro. Iñigo Lodos, comenta o pregunta a Diego, ¿no queda clara las capacidades de Power Apps y Automate para Business Central Team Member? Vale, bueno, pues a ver, Business Central Team Member tiene también derechos de uso de Power Automate y Power Apps, pero en un escenario más limitado. Por ejemplo, los usuarios con Team Member no pueden correr aplicaciones custom, es decir, no podemos desarrollar aplicaciones ad hoc para esos usuarios, mientras que sí lo podemos hacer con Essential y Premium. ¿En qué se materializa esto? En que no podemos crear aplicaciones que, por ejemplo, lo ejecuten directamente desde su dispositivo móvil. Pero sí pueden participar, en el caso de Business Central igual no, pero en otros escenarios pueden participar de aplicaciones que estén embebidas dentro de la aplicación Dynamics de turno que estamos utilizando. El uso, el conjunto de entidades que podemos vincular dentro de, por ejemplo, un flujo de Power Automate o dentro de una aplicación, en el caso de Team Member, es un máximo de 15 tablas o 15 entidades en términos de Power Platform. Mientras que en el resto de aplicaciones son todas. Es decir, hay limitaciones, aquí habría que mirar un poco la tabla y revisar, pero sí es cierto que son más limitadas las capacidades que tiene Team Member en bebidas. De cualquier manera, todo eso está explicado en la guía de licenciamiento, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, yo os diría que para mí es mi archivo de cabecera. Es decir, cuando tengo cualquier duda de licenciamiento, el primer sitio al que voy siempre es a la guía de licenciamiento. Ok, perfecto. He de reformular una de las cosas, porque me entendí que era un comentario, porque no aparecía el interrogante de Fernando Zárate, pero no es un comentario, es una pregunta. La integración entre Business Central y Sales y Service se ha mejorado y se pueden, por lo tanto, añadir más entidades en las estándares. Pues a ver, no estoy, lamento deciros que no estoy al tanto de las últimas novedades de la integración. Pero claramente, y esto lo comentaba alguien al principio, la pregunta raíz de esta sería, ¿cuándo vamos a tener todo Business Central en Common Data Service? Esa es la pregunta base de todo esto. Yo creo que ahora estamos trabajando un poco, de hecho ya la documentación habla de dos opciones de integración. utilizar el conector por defecto o utilizar Common Data Service y recomienda cuando se puede utilizar Common Data Service, porque es el área por donde vamos a ir creciendo. No estoy al tanto de si ya permitimos agregar entidades adicionales, no lo sé. Pero dependemos un poco de que Business Central tenga todos sus modelos puestos en Common Data Service, yo creo que para tener toda esa libertad completa. En cualquier caso, aunque no tengamos, aunque el conector no lo incorpore, a través del conector de Business Central para Power Automate, podemos estar haciendo integraciones bidireccionales entre Common Data Service y Business Central. El tema es que si tenemos un cliente, por ejemplo, que tiene una entidad personalizada que para él es relevante, que forme parte de un proceso en Power Apps, podríamos, a través del conector de Power Automate, tener una sincronización o una consulta en tiempo real entre los dos sistemas y dar soporte a eso a través de ese conector, que nos habilita muchísimos escenarios. Ok, entendido. Fernando nos hace otra pregunta, otra pregunta, Diego, es, ¿está en el roadmap la integración nativa de Business Central con SharePoint? O sea, ya existe, ¿dónde podemos localizar la documentación? Pues, lo desconozco. No, lamento, no puedo responder esa pregunta. Fernando, eso lo reconozco. Nuevamente, nuevamente, es cierto que la integración dentro de la interfaz de usuario de Business Central de SharePoint, seguro que es muy interesante y sería importante tenerla, pero nuevamente, a través del conector de Power Apps, de Power Automate, el conector que tenemos para Business Central, podemos estar habilitando integraciones entre SharePoint y Business Central, porque Power Automate es capaz de permitirme vincular esos dos mundos. Aunque es cierto que la integración nativa dentro de Business Central no es un escenario que podamos abordar de esa forma. Ok, entendido. Una pregunta de Rosa Badía. ¿El usuario device está disponible para on-prem suscripción? Yo creo que sí, yo diría que sí. Para suscripción seguro y para on-prem yo creo que también. Vamos, yo diría que sí, seguro. Pero vamos, son preguntas que encima se está grabando, me da un poco de bien aseverar algo. No te preocupes, lo que sí haremos será, es decir, aquellas cosas que hayan podido quedar un poquito más así. Es decir, no, pero es que esto es el cuerpo a cuerpo, Diego. Sí, sí, no, no, en suscripción. Dios ha dado, Dios ha dado, lo agradezco de todas formas. Para vosotros, para los que estáis en la reunión, todas aquellas preguntas que veamos que hayan podido necesitar un poquito más aclaración, no os preocupéis porque intentaremos aclarároslo, ¿vale? Yo creo que sí, en suscripción seguro y yo creo que on-premise también. Ok, vamos a ver, Silvia Alfaro pregunta, ¿las soluciones e-commerce del ecosistema Business Application se integran con Dynamics 365 Business Central? Pues no, no, de momento, vamos, no sé si está en roadmap, no. No, no, la solución que hemos lanzado de e-commerce, bueno, tiene su origen en F&O, en el módulo de retail, que antes se llamaba Dynamics 365 Retail, ahora lo hemos extendido a Dynamics 365 Commerce, y, bueno, tiene su origen en F&O y no tiene integración con Business Central. Ok, ok, Rosa Abadía, cojo yo el tema este, ¿vale?, de los device. Eduardo Jover hace una pregunta, comentario, dice, el roadmap a largo plazo de Business Central, teniendo en cuenta la unificación en como data services de toda la plataforma, ¿no será lógico pensar en que Business Central vaya a finance hacia, perdón, vaya hacia finance y operations? Es decir, que haya en un momento determinado una, digamos, una unión de ambas plataformas. A ver, yo, lo que os puedo comentar aquí, ya, fuera de opiniones personales, que seguro que tengo la mía, pero no creo que sea de mucho valor aquí en esta reunión. Nosotros conocemos el roadmap de Business Central a 12 meses vista. Ese es el roadmap que tenemos visibilidad. Tenemos, sabéis que tenemos, dentro de las actualizaciones, bueno, pues se nos da ese tipo de visibilidad. En dos oleadas, aunque luego hay meses distintos de publicación. En eso, ya os adelanto que en esos 12 meses vistas no hay, no se adivina nada de esto. Yo creo que, y aquí además un poco el concepto de Common Data Service no es homogenizar a todo el mundo en una única plataforma y una tecnología. EFANOW tiene su propia tecnología y EFANOW, por ejemplo, para áreas como e-commerce, sabéis, bueno, EFANOW no conoceréis la situación exactamente igual todos, pero EFANOW tiene una situación donde hay áreas funcionales que ya están totalmente basadas en Common Data Service, otras no, e-commerce, por ejemplo, ya están totalmente en Common Data Service, y eso no ha hecho que la tecnología de e-commerce o de EFANOW sea la misma que la de Customer Engagement. Con lo cual, Common Data Service, incluso además nuestra idea es que otros players pueden utilizar Common Data Service para sus propios desarrollos, con lo cual, o sea, Common Data Service no obliga a que por defecto se tenga que hacer así. No sé, me cuesta ver un poco eso, pero esto ya sí, esta última coletilla es opinión personal de Diego. De cualquier manera, es casi, casi bola de cristal, ¿no? Es decir, a ver, lo que sí tiene sentido y lo que sí ya está bastante claro, y lo que ya vemos es que es verdad que se tiende a, digamos, el concepto de producto va perdiendo, digamos, fronteras para incorporarse a un concepto mucho mayor, que es el concepto de plataforma, en el que habrá distintos componentes, y probablemente serán distintos componentes, pero será eso, es decir, componentes de, digamos, que conviven dentro de ciertas plataformas comunes. Jorge Rodero dice, ¿se prevé fecha para el cambio de política de licenciamiento de Power Portals? No hace muchas semanas se rumoreaba un nuevo planteamiento por parte de Microsoft, si no me equivoco, hubo un planteamiento en el 2019, y otro a octubre del 2019 se comentaba que podría cambiar de nuevo. Repito la pregunta. ¿Se prevé fecha para el cambio de política de licenciamiento de Power Portals? Power Platform, dice Jorge, perdón. Bueno, no, 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 a ver si ya dejamos este tema quieto una temporada. No, no, no tengo noticias, ni hay ninguna comunicación que diga que el licenciamiento va a cambiar. Es cierto que hemos modificado el licenciamiento en numerosas ocasiones, ahora tenemos un licenciamiento de Power Platform, es decir, aquellos escenarios donde no estén licenciados ya con Business Central, para usuarios que no tengan licencia de Business Central, organizaciones, o cuando queramos salirnos del periodismo de Business Central, hay un licenciamiento, hay dos planes fundamentales, hay dos formas de licenciar, una que es por aplicación y otra que es por usuario. Hemos quitado muchas de las dificultades que ha habido de entendimiento del licenciamiento con este nuevo planteamiento, porque independientemente de que vayamos por un modelo o por otro, todas las capacidades están disponibles, con lo cual nos quedamos, algunos de los problemas que teníamos antes que era difícil entender si con la licencia tal o cual el conector no sé qué iba a estar incluido o no, y todo eso lo hemos solventado, ahora tenemos un modelo que es o licenciamos el usuario o licenciamos la aplicación. Y entonces muchísimo para mí, ahora desde luego yo que trabajo habitualmente, a mí me resulta mucho más sencillo explicarlo a mis clientes, el modelo además es un modelo bastante lógico, bastante coherente en lo que tiene que ver con el coste, el coste se incrementa a medida que el usuario va haciendo más uso, o sea que yo creo que tiene bastante sentido y yo creo que no, vamos, no hay ninguna solución y a mí me da que tiene bastante sentido que lo mantengamos. Sí, la verdad es que las pérdidas de licenciamiento han mejorado sensiblemente, es decir, cuanto más sencillo más poderoso, y eso es verdad. Yo sí que os animaría, los que estáis, a que si tenéis cualquier duda me las hagáis, no nos las hagáis llegar a nosotros, las canalizaremos convenientemente. Juan Diego, yo quiero agradeceros muchísimo que hayáis estado hoy con nosotros, el objetivo de este Cuvixer es, digamos, trocear en pequeños capítulos, o en pequeños monográficos, pero que puedan tener un interés evidente para todos nosotros. Os agradezco mucho el aquí te pido y aquí te mato. Diego, gracias, gracias por resolvernos todas las dudas. Me gustaría acabar, porque nos queda ya básicamente un minuto, con tres puntos que yo me he quedado de la intervención de Juan y de Diego. De la intervención de Juan, lo que me queda es la absoluta certeza, sé que lo sabíamos, pero en caso de que no, la absoluta certeza de que la estrategia de Microsoft camina en ese camino nube, con la incorporación, además, cada vez más, de más plataforma, más productos, más conceptos. Me ha encantado todo el tema de Customer Insights. Diego, me ha encantado todo el concepto de iBuilder, es decir, me parece que son tremendamente potentes. Primer mensaje, creo que es absolutamente incuestionable la estrategia hacia este camino que estáis planteando desde hace ya casi dos años, diría yo. Ahora, en mayo, hace dos años. En segundo lugar, has dicho un par de cosas, has dicho una cosa que me ha llamado la atención, Diego, y que me ha hecho pensar, la intención de Microsoft de democratizar power apps, de tal manera que casi que cualquier persona, cualquier ciudadano, has dicho, pueda desarrollar una app. Si esto es verdad, se democratiza el desarrollo y la construcción de software. Y si esto es verdad, tendremos nosotros como industria, como canal, como canal de Dynamics, como empresas expertas en el ámbito de gestión, tendremos que ser capaces de hacer diferente una construcción de una simple app, que cualquiera pueda hacer, a la construcción de una app o de un ecosistema de apps, y gracias a, digamos, tendremos que todavía entrar mucho más abajo, mucho más a fondo, y sobre todo tendremos que ser capaces de denominar el amplio espectro, que más que ecosistema Dynamics, yo cada vez más lo veo más como un universo, porque cada vez hay estrellas nuevas en la Vía Láctea, y cada vez hay más planetas en el sistema planetario, y cada poco tiempo Microsoft estáis, digamos, incorporando nuevas piezas que hace que esto sea así. Y para terminar, y esto lo ligo con, lo que me ha quedado claro de la primera parte de tu intervención, de tu intervención, Diego, ha sido la oportunidad, está en tanto en cuanto seamos capaces de soñar, o de diseñar, o de pensar en qué es aquello que nuestro cliente necesita. Es decir, el límite, cada vez más, ya no está ni siquiera en las capacidades tecnológicas, porque ya desde luego Microsoft ya provee de esas capacidades tecnológicas, o de esas soluciones, o de esas plataformas, a partir de la cual podamos construir cada vez de forma más sencilla, sino que el límite de la oportunidad está en dos sitios. Uno, en la capacidad que tengamos nosotros a la hora de, digamos, de diseñar, de visualizar y de soñar soluciones que encajen perfectamente en ciertas necesidades de cliente. Y dos, en la capacidad que tengan estos clientes, nuestros clientes de abrazar, digamos, estos nuevos modelos. Esto ya no se trata de los grandes proyectos, ya no se trata de las grandes operaciones, grandes proyectos, sino se trata de la suma de muchas pequeñas cosas. Con esto es con lo que yo me quedo, digamos, desde un punto de vista más orientado a la acción. Y creo, y os agradezco a los dos, que el corona no haya estado presente hoy, porque está presente tanto que ya llega un momento de decir, no podemos, o sea, tenemos que ser capaces de convivir con esta realidad, pero también tenemos que ser capaces de accionar y de inspirarnos un poco. Es por eso que os agradezco mucho, Diego, Juan, vuestra generosidad, vuestra flexibilidad y vuestra inspiración. A mí, desde luego, me ha venido muy bien. Señores, mañana tenemos otro pequeño track de una hora. Recordar que los dos invitados van a ser, por una parte, Emilio y Turmendi, que es el director de Small Medium Business and Corporate Accounts de Microsoft, con la perspectiva de mercado, y un compañero nuestro, Arius Janssen, que los va a, con el que vamos a entrar de una manera absolutamente explícita en el mundo de power-ups, pero, digamos, intentando contaros un escenario 360 grados. ¿De acuerdo? Os espero mañana. Mil gracias y buen trabajo, Diego y Juan. Gracias. Gracias. Gracias.